Presidente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que está en riesgo, ¿no? En algún momento Mileiro quería privatizar el INTA, una cosa de loco. El INTA quería privatizar. El INTI, son todos los que nos dan valor agregado, los que permiten mejorar la competitividad de la economía argentina. Bueno, a ese nivel de locura llegamos. El doctor Enrique Martínez está en línea y como siempre es un placer saludar. Doctor, ¿cómo le va? Chamorro lo saluda en página abierta. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Un gusto. Y yo no sé, yo tratando, esto no pensé que lo iba a vivir nunca, pero ya que se lleguen a pelear entre ellos flatulencias mediante entre Melconian, Milei, Giacomini, los libertarios dicen que lo que está haciendo es una locura, Carlos Rodríguez dice que está loco. La verdad, no sé a dónde estamos yendo, Enrique. Y bueno, si uno tuviera serenidad, que normalmente nos falta, podría llegar a decir que esto es un accidente histórico, es inimaginable e impredecible que una persona con las facultades de libertades ateladas, claramente, que además ignora buena parte de la economía moderna, porque se está refiriendo a la sal como medio de cambio o como moneda en un ejemplo donde tiene que hablar de su país hacia adelante. O sea, los dislates se superan semana a semana. Bueno, el análisis que nos corresponde hacer es no exactamente del discurso, del personaje o de sus modales o maneras o enfrentamientos, sino cuál es la organización social que permite superar esta situación, porque realmente nosotros nos divertimos, los que somos mayores, hace muchos años con una película como Desde el Jardín, la película que protagonizaba Peter Sellers, que en definitiva era un jardinero que decía cosas genéricas y razonablemente rimbombantes, y lo confundieron con un estadista y lo convirtieron en presidente de la nación. Extraordinario. Bueno, eso era en definitiva una comedia, y además una comedia no dañina, porque lo que demostraba es que con frases huecas se podía crecer. Este hombre no usa frases huecas, usa frases destructivas, usa frases que desgarran el tejido social y que nos llevan a enfrentarnos unos contra otros detrás de situaciones superadas por la humanidad, y que él configura en su cabeza y alrededor tiene el círculo de intereses que se genera en esta situación. Si usted me permite una pequeña viejada, yo tuve la oportunidad de participar de reuniones empresarias de alto nivel cuando Menem era candidato ya elegido por el peronismo antes que lo eligieran las elecciones. Y se discutía cómo se podía vincular el alto empresariado con una persona como Carlos Menem. Alguno de ellos llegó a decir que Menem era lo más cercano a un mono. Bueno, esa persona que dijo eso luego fue ministro de planificación de Menem, porque los intereses superaban permanentemente la lógica de los interlocutores. Por supuesto que Menem no era un mono, pero también por supuesto que es enteramente incongruente que un tipo que sea capaz de pensar en esos términos después termine acomodándose como ministro de primer nivel del gobierno que criticó. Bueno, esa es la situación de la parte política actual. Sí, estoy pensando, claro, estoy pensando, Enrique, qué bien que me viene esto, porque yo no podía creer en el discurso, ese discurso para nada, que solo fue para tratar de vaciar un poco la marcha que se le venía el otro día en defensa de la educación pública y gratuita. Yo decía, ¿cuántos intereses, cuánto habrá en juego para que cuatro multimillonarios estén parados ahí como pajes ante Nerón, haciendo un papel lamentable durante 15 minutos quietos ahí como un papelón para cuatro tipos que son multimillonarios, más allá de cómo lo consiguieron y todo? ¿Cuántos intereses habrá, no, Enrique? Y bueno, es que cada uno busca su refugio y bueno, el ministro de Economía sigue haciendo negocios con el pedal financiero, porque claramente la bicicleta financiera funciona a full en este momento, eso es lo que hace que baje el riesgo país, el riesgo país baja para los especuladores, con lo cual no sirve de enseñanza, el riesgo país es una variable que no sirve para nada, solo para medir el riesgo de los especuladores. Y ahora bajó. Bueno, tenemos una salida, no es solo hacer catarsis y lamentarnos al infinito, la marcha del mar se demostró que hay una salida, pero hay que organizar socialmente, y no es tarea de una persona, sino de multitudes, toda una expresión que busca, en fin, salir de abajo de la ceniza, porque esta idea de que la democracia nunca se equivoca cuando se consigue votar, bueno, ha demostrado que se producen lo que yo califique al principio de esta conversación como accidentes históricos. La desatención del campo popular por las necesidades de la gente y por la necesidad de crear un horizonte de ilusión y de esperanza para todos, llevó a esta catástrofe general. Ahora, me quedo con esto, hay que organizar socialmente toda una expresión de una parte del país que busca salir de las cenizas, y yo me pregunto, Enrique, ¿por dónde lo está visualizando usted? ¿Por qué? No sé, por lo que ya pasó, qué sé yo, Cristina Kirchner el sábado vuelve otra vez al ruedo, justamente para retrucar a Miley con esto de pasar el desierto para llegar, no sé, Massa volviendo otra vez, no sé, los radicales de Facundo Mánez tratando de rescatar banderas históricas, ¿por dónde viene la cosa? Y yo creo que primero hay que encontrar la causa del problema, y no pensar en reconstruir liderazgos y reconstruir un espacio político de arriba hacia abajo. Yo definitivamente, y me permito ser categórico, no creo en el regreso de los muertos vivos. Es decir, creo que Cristina y Massa no están muertos políticamente, pero el método que ellos generaron de construir conducciones políticas a nivel presidencial en una pieza sin ventanas, sí está muerto. Ese método es irreproducible, no puede volverse a la idea de que dos personas deciden el destino del resto. Acá hay que entender primero, y hacer entender a muchísima gente cuál es la causa del problema, y la cosa del problema es la condición neocolonial de la Argentina, que nunca se puso sobre el tapete, ni siquiera durante la gestión de Néstor y Cristina. Nosotros tenemos un problema que se lleva al plano financiero, que se habla de la falta de divisas, pero nunca entendemos por qué faltan las divisas. Las divisas faltan porque desde las exportaciones, hasta la extracción de recursos primarios, hasta el mercado interno, está controlado por capitales multinacionales. Y en consecuencia no es que las exportaciones deban ser mayores que las importaciones, como en un país cualquiera. Además de las exportaciones mayores que las importaciones, tenemos que tener los recursos para pagar las utilidades inmensas que giran o pretenden girar año a año todas las multinacionales que operan en la Argentina, y que cuando no la pueden hacer porque no hay divisas, aparecen las tensiones, aparecen los mecanismos inflacionarios, la triangulación de importaciones, todas las formas de meter la mula y apelar al salve ese quien pueda, fruto de esa debilidad estructural de un país que lo llamo neocolonial, porque es un país dependiente que además tiene su conducción política permanentemente influenciada por aquellos que son ganadores de este proceso y que tienen su casa matriz fuera del país. No es colonial pleno porque no gobierna en forma directa el país ganador, pero eso es todo lo que falta. Qué interesante, claro, claro. Por eso, agregando a esto, me permito preguntarle, Enrique Martínez, expresidente del INTI, me permito preguntarle, agregado a eso, algo que Milley alabó y hizo apología del delito, fuguen, compren dólares en negro, no paguen impuestos, ahí cierra el combo explosivo, ¿no? Eso es el máximo de la locura, digamos. Nunca vi. Eso es consolidar el máximo de la locura y pensar que un bloque como el Radical o como el bloque de Pichetto está mínimamente asomando la voluntad de aprobar una ley de blanqueo, como se prevé, en que se pretende establecer un régimen de promoción de inversiones, de grandes inversiones, donde quienes traigan dinero después pueden sacarlo con toda libertad y dejar hasta el fruto de las exportaciones fuera del país. Ahí sí, lo que falta es poner un administrador colonial. Sí, qué impresionante. En cualquier otro momento de la historia, un presidente que hacía esa apología directamente iba a juicio político, ¿no? Me imagino. Así es, y debiera ir ahora. Pero es obvio que hay sectores políticos que creen que pueden conciliar cualquier cosa. Sí, perdónenme que lo personalice con nombre y apellido, pero escuchar a Rodrigo de Gaurido en televisión o en radio mueve a romper el equipo, porque es inconcebible la voluntad de explicar lo inexplicable. Sí, sí, increíble, sí, verdaderamente. Perfecto. Enrique, usted que es un conocedor de la economía, ¿cuánto, perdón la pregunta, porque obviamente tiene una definición, pero no sé, uno habla con el mercado, ¿no? ¿Cuánto aguanta esto? ¿Hasta cuánto sin conseguir? Porque no va a conseguir un solo dólar, ¿cómo hace para no devaluar? O sea, ¿cómo lo ve? Mire, él está pensando en que va a liberar el mercado financiero y como ha generado un pedal infernal mayor que el de Macri en este momento, va a haber una afluencia de capitales que, bueno, van a hacer eso, van a cambiarlo por peso, ponerlo a interés y luego volverlo a sacar en dólares, y eso es un efecto Ponzi, un efecto donde el primero que llega es el que gana y los últimos que llegan son los que pierden, que le puede aguantar mucho tiempo, según él piensa, porque en su delirio él cree que esa es la situación estable. Yo realmente creo que asistiendo a reuniones mínimamente de base cualquiera, digamos, yo he estado ayer en una reunión de cooperativistas donde me sorprendí, sentado al lado de un cooperativista que expuso todo lo que yo tenía en la cabeza como crítica a la situación actual, cuando es un hombre acostumbrado a trabajar en su microclima de campo, dueño de una planificadora, que, bueno, vende más o menos y tiene las dificultades habituales, pero no habitualmente, ese sector social no formula grandes teorías sociales o económicas, y yo las escuché ayer, yo entiendo que buena parte de los productores y comerciantes de base están entendiendo la naturaleza del problema, pero cómo se lo sacan de encima si la clase política, que es la intermediaria en el mecanismo de representación argentino, hace las cosas que hace la llamada oposición dialoguista. Va a ser muy difícil, salvo que haya más y más movilizaciones que terminen de convencer mínimamente a la mayoría de los radicales, que son los que... Claro, es la llave, ¿no? Ahí estaría la llave, ¿no? En el momento quiebran el número, ¿no? Porque ayer hubo 15 radicales, hace dos meses hubo 5 radicales. Claro, de a poquito... Y mi impresión es que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los radicales van a terminar entendiendo que tienen que estar del lado del pueblo, a pesar de, dime que trefes como de Loredo, ¿no? Ahora, Enrique, y para finalizar, puede ser que después de este disparate, de este dislate, de este disloque, yo ya no sé cómo definirlo, de este delirio que estamos viviendo, por un lado la política tradicional, como bien lo insinuó usted, aprenda que hay cosas, el tema de los Insarralde, los Lopes, bueno, no, los Lopes no porque hay 4.000 funcionarios, uno puede meter la mano en la lata, en todo caso hay que castigarlo, pero digo los Insarralde, el Currito, el concejal que en el barrio lo ven que tiene una casa de 800.000 dólares, que da mucha bronca, el que vive de la política y se salva, por un lado eso, y por otro lado, a ver, y acá he puesto algo que usted conoce muy bien, y que parte de ese empresariado, como usted bien lo dijo, no digo los Roca, no digo eso porque es otra partida, pero parte de mucho empresariado importante, también se dé cuenta de que no pueden ideológicamente seguir los cantos de sirena de esto del gasto público, de todas estas mentiras de la emisión monetaria, como únicas causales, del salario como única causal, ¿puede haber un cambio, podemos ir a un cambio de todo esto? Sí, yo creo que sí, yo a pesar de mi edad sigo siendo muy optimista en cuanto a la recuperación del valor social, yo tengo contacto más o menos permanente con los empresarios pequeños, y bueno, tienen una actitud pendular, muchas veces se preocupan de su propio negocio, entonces cuando consiguen un grande que les compra, bueno, ya está, lo pensamos después el problema de fondo, pero en este momento que Milet y su banda se han encargado de destruir toda perspectiva de salida colectiva, del otro lado resurge esa idea de que lo nacional asociado al Estado equilibrado, no dispendioso y no demagogo, puede significar una salida. Yo realmente creo que de abajo, en términos políticos y en términos productivos, hay todo un sustrato que el peronismo puede utilizar junto con los más diversos aliados, como lo demostró ayer en la Cámara de Diputados, que en definitiva 124 diputados en este ambiente hostil, es un montón de gente. Ahí, pegaron el palo. De la banca, claro, y construir algo que no sea, síganme, digamos, yo no creo en el síganme, nunca creí y hoy creo menos que nunca, el síganme fracasó no solo con Menem, sino con los posteriores que sin decirlo lo hicieron. Y creo que la construcción de una democracia popular sustentada en la Constitución Nacional, pero de verdad, es factible en la Argentina. Bien, sí, algo que hemos hablado, en definitiva se resumiría que hemos hablado tantas veces y que usted es un exponente de un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable, ni más ni menos, ¿no? Así es, eso es, señor. Enrique, un placer como siempre, le mando un abrazo. Un gusto grande, hasta pronto, muchas gracias por llamar. Un gusto. Bueno, el doctor Enrique Martínez, ex presidente del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde está el futuro, ¿no? La tecnología, la ciencia. Que este gobierno aparte también, yo no, es increíble. Este gobierno quiere destruir la ciencia y la tecnología. Qué raro todo, ¿no? ¿Dónde está el proyecto de país? Digo, para los que lo siguen apoyando con todo derecho democrático, parientes y amigos míos, cuando les planteo esto, se quedan un poco, ¿no? No, no me banco más un peronista, no quiero ver más los tradicionales, los radicales, no los quiero ver más. Está bien, tenés razón. Pero esto, ¿cuál es esta? ¿Esta cuál es la salida? Tenés bronca, está bien, tenés razón. Pero, ¿cuál es el proyecto de país de este hombre? Sé que es tarde, sé que ahora hay que solucionar esto, pero, ¿cuál es el proyecto de país? ¿Dónde está el crecimiento por producción, mercado interno, sueldo? ¿Dónde habla de eso? Todo es para pagar la deuda externa y para que los monopolios, como dijo él en Estados Unidos, sean los grandes héroes del mundo. Ni Adam Smith defiende los monopolios. Dios mío, ¿cómo llegamos a esto? Bueno.